¿Qué hacemos ahora Onisela? Vamos a pasar inmediatamente con nuestro compañero Félix Victorino quien estaba al otro lado del estudio con informaciones urgentes de algo de último minuto. Muchísimas gracias Checho y Onisela. Una información que nos llega de último minuto. Hace unos años no sabemos cuántos ni tenemos que investigar. La pareja compuesta por la señora Ondina Torres y el señor Porfirio Valdés dio la bienvenida a una mujer hermosa por fuera y por dentro a la que el equipo que trabaja directamente con ella le da las gracias por ser tan excelente ser humano. Se trata de Onisela Valdés, quien hoy está de cumpleaños y por eso queremos celebrarlo un cumpleaños. Onisela, felicidades. ¡Onisela Valdés! ¡Feliz cumpleaños! Que no te lo pude decir al principio, claro. Por eso no se podía decir absolutamente nada. Ya tú sabes lo que te deseé en el día de hoy. ¡Felicidades! ¿Cuál es la noticia de último minuto? ¿Eh? Esa es la noticia de último minuto. ¡Hace a Richard! Como si se entiende la cabello ahora aquí. Bueno. Onisela, un deseo antes de que se apaguen las velas. Dilo. No, no, no. No se puede decir para que se cumpla. ¡Venga chicos, venga a todos! Gracias compañero, Katherine querida. Gracias. Y la productora me dijo que no se podía decir que era mi cumpleaños. Exactamente. Entonces estábamos todos calladitos y preguntamos que te habías metido la pata. ¡Ah, sí! Yo la metí realmente la pata. Realmente la metí la pata. Muy bien. Un año más en tu vida. Gracias mi corazón, de verdad que esta cruz está tan linda. No me lo esperaba. Muchas gracias. Ay papá, ahora viene la mejor parte del cumpleaños. ¡A comer! Gracias Rosy y a las redes sociales. ¡Cantemos una pausa y volvemos ahora! Muy bien, una pausa y volvemos a comer un coño. Hoy en tu día, felicidad, un año más en tu vida.